Hola amigo, ¿cómo andas? ¿Qué haces amigo? ¿Cómo andas? ¿Todo bien? Bien, boludo, feliz. Bueno, me alegro, me alegro. ¿Cómo estás viviendo todo eso ahí? ¿Qué tal México? No, la verdad increíble amigo. La hinchada de la Azteca, todo. La verdad que es increíble. No me digas. Qué bueno amigo. Qué ganas de estar ahí y poder vivir eso. Dale, Santiago, firmá la papá. Bienvenido amigo. Te estamos esperando todo acá. Muchas gracias. Espero verlos pronto y poder sumarme ahí. Un abrazo muy grande. Dale, acá te esperamos. Abrazo grande. Nos vemos. Dale, nos vemos chicos. Chao. Bueno. Chau. 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 Messi, déjase. Sous-titrage ST' 501 ... ...